¡Gracias! 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 El libro está escrito porque nos encontramos con un problema bastante gordo y es que cuando ya habíamos construido las aulas y pensábamos a ver cómo pensábamos para qué, porque llevaban toda la vida ahí cerca, nunca habían hecho nada en chumbis y de repente se querían quedar con la escuela y no sabía. Y ahí fue cuando decidimos, que era lo que queríamos antes de que ellos nos estaban aquí, que pensábamos personalmente que sí. ¿Podría adelantar últimamente la posibilidad de adoptar estos niños? ¿Adoptar estos niños? No sé si se podría adoptar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que muchísimas gracias, que de verdad nos has emocionado todo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta sea la realidad. ¡Gracias! 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 Bueno, la Ucrania se ha visto obligada a huir de sus hogares, mientras que millones de personas permanecen en zonas de intensos combates con necesidad urgente. Ahora llega el momento de los reconocimientos a todo el trabajo que lleváis a cabo y que hacéis. Y bueno, pues este año la crisis humanitaria que estamos viviendo a causa del conflicto bélico, pues nos ha hecho que fuese, que nos decidiésemos a entregar estos calardones a todos aquellos que están colaborando y ayudando a las personas que están desplazadas en Ucrania. Y que han tenido que venir aquí a nuestra provincia para poder continuar con su vida. Esto es una problemática que todos estamos viviendo en nuestros municipios, los que trabajáis en los servicios sociales municipales lo sabéis, los que estáis en las asociaciones también sabéis de las necesidades que hay y de la respuesta que el pueblo español, el pueblo alicantino en concreto, pues ha tenido hacia todos ellos. Bueno, pues antes de continuar con la entrega de los calardones, habréis visto que en el programa nuestro presidente Carlos Mazón iba a acompañarnos, pero lamentablemente por motivos de agenda no ha podido ser, pero ha querido enviarnos un mensaje que vamos a escuchar si podemos pasar al vídeo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos al ADA, al Auditorio de la Diputación Provincial. Como veis, hoy estoy de manera virtual porque estoy fuera de la provincia de Alicante. Pero yo quiero hablar en nombre de la provincia de Alicante, a todos vosotros. En unas circunstancias en las que la inflación está como está, en unas circunstancias de crisis económica, en unas circunstancias de dificultades, a pesar de eso, la provincia de Alicante se ha vuelto a movilizar a favor de una causa más que necesaria y más que noble, que es la causa del pueblo ucraniano. Sois muchas las entidades de una relevancia extraordinaria que habéis trabajado conjuntamente con nosotros, con una apuesta especial que ha hecho la Diputación Provincial, pero sobre todo con la sociedad alicantina, con la sociedad de la provincia de Alicante, que sigue recibiendo, que sigue albergando y que sigue donando y que sigue trabajando todos los días, porque no nos hemos olvidado de este drama que se vive en Ucrania. Yo os quiero decir en nombre de la Diputación y en nombre de todos los ciudadanos de la provincia de Alicante que nos sentimos muy orgullosos de vosotros en este Congreso del Voluntariado, este año especialmente dirigido a la gente ucraniana que lo está pasando tan mal, porque somos una provincia de acogida, porque somos una provincia solidaria y, a pesar de las dificultades que tenemos, lo seguimos siendo. Esto hace a cualquier presidente de la Diputación extraordinariamente orgulloso de las entidades que tenemos, del voluntariado que tenemos, de la generosidad que tenemos. Es un orgullo poder presidir una Diputación con entidades como las vuestras, que están dejándose la piel y que están dando un extraordinario ejemplo de una generosidad que ya va a ser una referencia para siempre. Ánimo, porque queda mucho camino, pero con entidades como vosotras sabemos que las vamos a recorrer. Enhorabuena a todos y feliz Congreso del Voluntariado en el Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante. Porque todos nos sentimos muy orgullosos de esa solidaridad del pueblo alicantino. Y, bueno, creo que llega el momento de que empecemos a reconocer ese trabajo y esa labor que se ha hecho durante estos ocho meses, que ya llevamos nueve meses y ya vamos para diez, ¿verdad? Desde que empezó el conflicto de Ucrania. Así que, bueno, pues, si quieres... Así que, queridos amigos, ahora sí ha llegado el momento de dar paso a la entrega de reconocimientos al volumen por la fuerza de la voluntad que han demostrado durante 2022 como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania. Bueno, pues, su grandeza, su solidaridad. El español de la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda de los Refugiados surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Agua, alimentos, ropa de abrigo, mantas y refugios de emergencia. Reconocimiento que va a recoger Ramón Rives, es delegado episcopal. Carmelo Ramón Rives, un aplauso para él. Gracias. 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 ¡Aplausos! Francisco Caballero, Gabriel Gil David Delon, Maximus Eisrael Seba. Le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 A todas las entidades que dais vuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.